Agregar un sistema de batería de repuesto nunca ha sido más fácil, seguro o más inteligente que ahora con el gabinete de energía de litio de Ames Power. Esta unidad robusta de batería de repuesto fue diseñada para acompañar perfectamente con el inversor y cargador híbrido de Ames. No se necesita programación especial sin conexiones complicadas, de hecho, conexión completa toma solo 3 cables. El gabinete de energía de litio de Ames Power es compuesta por 6 38.4 paquetes de voltios, esa es bastante energía de batería, más de 22.000 Wh contenidas en una sola unidad. A 230 V, este voltaje alto permite que la batería corra más eficiente, especialmente en horas de mayor actividad. Usando tecnología de batería litio, proporcionará miles más ciclos de carga-recarga a comparación de baterías de plomo y sin problema de memoria. Los gabinetes de energía de litio de Ames Power son afilables y ocupan menos espacio que la misma cantidad de baterías menores. Eso significa más energía en menos espacio. Y el sistema de gestión de batería integrado se comunica con la batería y el inversor para garantizar un funcionamiento seguro de la batería, para la duración excepcionalmente larga de esta batería. El gabinete de energía de litio de Ames Power es una confiable y eficaz batería de repuesto para soluciones fuera y dentro de la red. Ames Power, donde el soporte técnico basado en Estados Unidos está siempre disponible para clientes de Ames y clientes de distribuidores autorizados de Ames. Ames Power, donde el soporte técnico basado en Estados Unidos está siempre disponible. Ames Power, donde el soporte técnico basado en Estados Unidos está siempre disponible.